O sea, no hay algo nuevo sobre la exigencia de contar con estos libros. Eso volvemos a recalcar. Ahora, lo que sí este sistema, en el sistema Marangotú tenemos, es la posibilidad de que si hacemos carga manual, por ejemplo, en línea nosotros ya vemos si un timbrado, por ejemplo, alguien me entregó mal la factura. Su timbrado estaba mal, vamos a suponer. La imprenta imprimió mal o algo por el estilo. O sea, ya me puedo dar cuenta de eso en línea si hago la carga manual o si realizo importación de datos. Después también me aparecen los errores en la sección correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? La administración justamente quiere gradualmente implementar esto porque esto es algo grande que afecta a prácticamente casi ya, vamos a decir, a todos los contribuyentes porque la mayoría tiene ya IVA general. Es muy poco la sección que no está afectada, que son contribuyentes que, por ejemplo, tienen solo IRR simple. Pero prácticamente ya la mayoría va a estar afectada a partir de este año, desde el 1 de enero del 2022. Los comprobantes que son desde esa fecha. Entonces, recalcamos, hay contribuyentes designados desde el año pasado que ya estaban registrando y ahora con la resolución 104 lo que la administración hace es reglamentar o vamos a decir establecer ciertos plazos, topes, para poder presentar o confirmar esa información que yo me puedo ir cargando ya de a poco. Rosana, solamente para ser un poco honestos también, es verdad, anteriormente ya existía esa regla, pero como no se rendía ante la SED, honestamente muchos contribuyentes no lo hacían, no tenían un... Sí guardan y guardamos todas nuestras facturas por cinco años por las dudas, ¿verdad? Pero quizás, y estoy casi segura que la mayoría, no tengo pruebas pero tampoco dudas, no hacía la carga. Entonces, para que se entienda bien, lo más quiero puntualizar. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a declarar ante la SED en el sistema Marangatú, como nos explica Rosana, los datos de cada factura que nosotros emitimos, como también así los datos de cada factura que nosotros recibimos por nuestras compras, o sea, de los ingresos y de los egresos, factura por factura. No sé si es que estoy diciendo redundante, pero para que se entienda no más. Entonces, aquí nos trajo Rosana unas plaquitas para explicarnos las fechas de los grupos de contribuyentes que están afectados y los plazos que nos da la SED para que vayamos cumpliendo, porque la idea finalmente es reducir el margen de evasión, porque quien nada debe, nada teme. Así que si yo no soy evasor, no tengo por qué preocuparme. Si soy evasor, tengo que comenzar a preocuparme y a ponerme en regla. Así es, y bueno, aquí justamente vemos en este grupo uno, que son los contribuyentes que mensualmente ya van a estar obligados a informar sus compras, a sus ventas, sus ingresos y egresos, y el vencimiento va a ser al mes siguiente. Aclaramos que para todos los contribuyentes que tengan IVA general, IRE simple, IRP de servicios personales, todos estos contribuyentes ya están obligados al registro de comprobantes desde el 1 de enero del 2022, independientemente de las fechas de vencimiento que vamos a ver. No porque venzan abril, yo desde abril recién voy a cargar, sino que todo es desde el 1 de enero del 2022. Esa es la primera aclaración que queremos realizar. Y bueno, en este grupo uno, ¿quiénes son ya los que están un poco acostumbraditos ya a este registro? Los que fueron designados el año pasado. Entonces, por eso que la administración establece que el vencimiento va a ser al mes siguiente, es decir, los comprobantes que son de enero, yo el talón de presentación del periodo fiscal de enero lo voy a presentar al mes siguiente, que sería ahora en este mes de febrero. Hasta el día del vencimiento del mes siguiente, el periodo fiscal, dice ahí la reglamentación, conforme al calendario de vencimiento de declaraciones juradas informativas, que serían los días pares, por ejemplo, el 8, el 10, de acuerdo a la terminación del RU. Bueno, ¿quiénes están en este grupo uno? Los contribuyentes designados en el anexo de la RG90 que ya el año pasado estaban utilizando. También los contribuyentes que el año pasado no estaban utilizando el sistema porque eran contribuyentes que usaban el software Heshawka. Entonces, a ellos ahora ya se les dio baja la obligación de compra y venta que tenían, obligación 9, 11 y 9, 21, al 31 de diciembre de 2021. Entonces, a partir de ahora, estos contribuyentes ya tienen la obligación 9, 55 registro mensual y ya tienen que hacer el registro entonces y la periodicidad del vencimiento es mensual también. Importante mencionar que la optimización de los procesos y el uso intensivo de la tecnología en nuestro sistema tributario nacional son necesarios para fortalecer la formalidad de los contribuyentes, lograr una mayor transparencia de las operaciones y así evitar los mecanismos de evasión y hechos que nos perjudican a todos. O sea que eso es lo que queríamos resaltar, pedir la comprensión y recordar a la gente que no hay multa hasta el año que viene. Y como vos dijiste, Gladys, instar a la gente que igual se adelante a los hechos justamente para prever ya por ahí si hay comprobantes que le dieron mal, para ver ya y tratar de ver la contingencia para esos casos. ¡Gracias!